El doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México es profesor investigador tanto de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad como de la Facultad de Arquitectura de la UNAM tiene muchísimas publicaciones, libros, capítulos de libros, artículos, apitrados, indexados y de divulgación tanto en revistas nacionales y publicaciones nacionales e internacionales participa en diversos miembros de comités tutoriales ha trabajado también en algunas asociaciones académicas como evaluador y él es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYD y también del Sistema Estatal de Investigadores He tenido un reconocimiento al mérito en investigación por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el 2015 pues dado que no tenemos los tiempos muy ajustados cedo la palabra al doctor Rafael Mora Bueno, muchas gracias por abrir el espacio acá siempre es muy interesante venir a charlar a otras canchas cuando viene uno a otros escenarios en donde no hablamos el mismo idioma estamos tratando de en realidad ponernos de acuerdo y eso es como un mecanismo de acercarnos en última instancia la interdisciplina un poco lo que trato de plantear acá que ya vamos a ver tiene que ver con cuánto quiero caminar yo hacia la otra disciplina y cuánto la otra disciplina acepta el reto de acercarse a conversaciones con otras entonces bueno, un poco agradeciendo además de agradecer que hayan abierto el espacio y que se puedan dar esta clase de conversaciones y yo quisiera contextualizar lo que voy a compartir acá en primera instancia pues a mí me toca pararme acá y un poco explicar el asunto pero en realidad deberían estar aquí parados junto a mí todos aquellos que lo hicieron posible entonces por ahí leía ahora que se está dando la discusión de si el sistema desaparece o no el sistema nacional de investigadores y un poco que salen a la luz de que hubo muchos investigadores que abusaron del asunto yendo de vacaciones sin llevar trabajo sin participar en ningún congreso, etc. entonces esto está resquebrajando un poco la honorabilidad de los investigadores que ha sido puesta incluso en duda a nivel nacional entonces un poco esto es porque no se puede hacer ciencia si no se hace en equipo y tampoco se puede hacer ciencia si no se hace interdisciplinariamente y entonces acá la muestra acá son un par de muestras pero que tienen que ver precisamente con un trabajo que viene de tanto el Corpo Académico como el Colectivo de Estudios Urbanos Ambientales de la Facultad de Arquitectura es decir, hay mucha gente atrás a mí me tocó pararme entonces yo lo voy a explicar así a mí me tocó ahora ponerme a los trascasos entonces en primera instancia compartimos estrategias interdisciplinarias para el estudio de contingencias urbanas hablo del caso de la huella de carbono y de flotos urbanos en ambos casos son aspectos que han sido vinculados principalmente al urbano y el urbano, bueno, en última instancia es una disciplina que tiene que hablar con otras disciplinas que no le alcanza su bagaje un poco para explicar lo que está pasando en la realidad entonces cuando yo digo contingencias un poco quisiera empezar diciendo que estas no necesariamente son contingencias son algo que ha venido generándose a través del tiempo desde el momento en que se hace la formación de la sociedad capitalista pues empieza a haber una racionalidad que está transformando un poco la racionalidad y las condiciones del entorno y esto pues indistintamente ha llevado a una serie de efectos por lo tanto estos son derivados de un proceso no son contingencias, no aparecieron de pronto contingencia yo voy caminando de pronto me tropiezo y me caigo eso no es, eso es una contingencia pero los accidentes eventualmente ese concepto no describe precisamente que sean un resultado de algo entonces empiezo por acá porque entonces habría que plantear la perspectiva de quién es responsable de lo que estamos viviendo una primera línea que quiero tomar es esta esto un poco explica con estos tipos cómo la actividad económica prevaleciente en el hemisferio norte es una de las principales causas de la transformación del planeta en segunda instancia se puede hablar también un poco con esta explicación cuál es la participación de Norteamérica y Europa en términos de la generación de distintos componentes en donde pues en varios de ellos prevalecen estos sectores del planeta para diferentes componentes Europa prevaleciendo en la generación de contaminantes y bueno si ustedes toman solamente cómo se está concentrando cierto tipo de aerosoles a nivel hemisférico también está en el norte de forma que esto en realidad se trata de una responsabilidad diferenciada estamos ante no unas contingencias sino una generación de impactos a través de un proceso digamos una dinámica social que está promovida predominantemente por el hemisferio norte y en donde la racionalidad que prevalece es economicista entonces sin embargo esto tiene una complejidad que es necesario atender entonces en primera instancia esta es la clasificación de Naciones Unidas en términos de desarrollo todo lo que está en este color es considerado países en desarrollo y el resto está en la clasificación de países desarrollados como ya vimos antes son precisamente quienes han impulsado digamos esta racionalidad que ya tiene en vilo al planeta entonces nada más en términos de estos indicadores que se utilizan en términos económicos del Producto Interno Bruto pues los que están en un verde más oscuro hablan de cómo ellos son predominantemente los que generan mayor actividad económica y por lo tanto mayor impacto en el planeta nuevamente las principales exportaciones ¿no? del hemisferio norte y nosotros somos los que estamos generando las condiciones para que esto funcione es decir mientras ellos solo comercian con lo que nosotros damos nosotros estamos sacando nuestros recursos para ponerlo en el mercado mundial de forma que nosotros recibimos la huella de una razonabilidad que está planteada desde el hemisferio norte y bueno acá nada más como un ejemplo México que está dentro de los países más importantes en términos de la resolución de inversión extranjera directa que habla de cómo están interesados en venir a producir a extraer minerales bienes materia de périmen etcétera esto llevó indistintamente a una forma de espacialización es decir la actividad económica no está flotando en el ambiente y eso es algo que hay que discutir con estas otras disciplinas ¿no? ¿cómo? pues se da una espacialización en donde se da una altísima concentración de actividad económica pero también de población y entonces pasamos de tener una configuración territorial de ciudades vean unos 5 millones 10 millones más todavía eran menores hasta el 95 y en el fondo esta composición es de asentamientos de pobreza que se llama Argot Gringo Eslum pero en realidad son para nosotros asentamientos precarios ciudades perdidas colonias populares etcétera entonces hay una altísima composición de ciudades miseria digamos en el hemisferio norte ¿no? y cuando lo vemos en 2015 dada esta racionalidad económica pues obviamente se incrementaron las ciudades que tienen más de 10 millones nosotros tenemos pues una región central que entra en esta racionalidad y por lo tanto aquí ya estamos diciendo que las ciudades están siendo un efecto de una racionalidad económica que está promovida desde un sector hemisférico del planeta y entonces cuando ustedes revisan cómo se genera la concentración de partículas pues pueden observar o pueden denotar cómo ya es una constante en el planeta esta emisión ¿no? ahora tuvimos incidencias gravísimas de partículas suspendidas lo cual afecta incluso en México se suspendieron clases un par de días porque la cosa estaba grave ¿no? la concentración era un nivel que estaba poniendo en riesgo la salud de la población entonces en general esto está en la estimación para 2016 de cuántas muertes estaban atribuidas precisamente a la contaminación atmosférica y estoy diciendo que son problemas emergentes pero estoy mezclando varias disciplinas y la economía y cómo es que la salud se integra y luego cómo es que el ambiente etcétera demostrando un poco el asunto bueno muertes atribuidas a la contaminación ¿no? luego este que es un indicador que habla de cómo han sido afectadas la movilidad y la mortalidad en función de la contaminación del ambiente no de salida atmosférica sino de agua etcétera entonces este indicador pues se ha incrementado particularmente en los países subdesarrollados ¿no? y bueno con una concentración un poco también el uso de agua que lo puse acá porque como voy a hablar de fluentes necesito demostrar cómo es que se está dando la disposición de agua y cómo tenemos ya una condición de disponibilidad a nivel planetario que bueno en África evidentemente por sus circunstancias geográficas pues tienen problemas de disponibilidad sin embargo por ejemplo México que está clasificado en esto en donde ya se habla de problemas de estrés cínico en algunos casos las cuentas más importantes que están en la región central del país ya demuestran indicadores graves para la disponibilidad de agua entonces de pronto Iztapalapa completo no tiene agua cuatro o cinco días y cuando abren la llave el día que sí tienen es café el agua ¿no? o sea ya hay problemas muy serios Cuernavaca ¿cuántas manifestaciones no hubo este año tan solo en términos de la falta de disponibilidad de agua porque los colonos salían organizados a defender sus condiciones urbanas de disponibilidad de agua ya esto es nuestro esto no es no es una escala planetaria esto es un problema nuestro ¿no? entonces cuando ustedes tienen todo este escenario pues no se no hay otra que caminar hacia la otra disciplina y llevamos unos buenos años con mi papá discutiendo que necesitamos tender puentes y que tiene que haber un discurso común y el asunto del discurso común no es nada fácil entonces llego y me paro con los biólogos y yo les digo es que esto es una externalidad negativa y lo primero que me dicen es que vienes la chingadera que es ¿no? entonces tiene que haber un discurso común pero no aceptan asumir la externalidad ni tampoco yo acepto que me digan que son disturbios ambientales son disturbios ambientales pero ¿en dónde está la mitad? ¿no? entonces yo tengo que acercarme y decir bueno los disturbios ambientales que son en última instancia externalidades o las externalidades que significan impactos o disturbios tiene que ser una construcción que se va haciendo a partir de diferentes disciplinas ¿no? que me permiten a mí aproximarme a un problema que no tiene que ver con los urbanos sino tiene que ver en realidad con muchas condiciones y bueno hablemos de la huella de carbono como el ejemplo más interesante parto de este asunto que es pues el informe mundial de cuáles son las digamos las principales fuentes de emisión de contaminantes voy a tomar este si se fijan es bueno generación de residuos energía transporte circunstancias domésticas industria agricultura y bueno por este pero acá ¿qué hacemos? ¿cómo lo vemos en una circunstancia local? entonces dijimos bueno por una vaca que se expandió en términos de área de 400% en 40 años que estaba en una condición nacía en 1940 y que en el 2010 vean la expansión que acabó con área agrícola de este lado área agrícola acá y con una parte de bosque dijimos tomemos una unidad entonces a partir de esa unidad que esta es la universidad un poco porque me permiten controlar en otras circunstancias no podía meterme a las cartas etcétera y acá nos metimos a todos los edificios medimos todo entonces acá pues esta es la universidad que tuvo una expansión importante entonces cada componente que ya habíamos dicho acá ¿qué podíamos medir de la universidad? pues un poco cuánto se provee de energía cuánto se genera de residuos cuánto de transporte esto no porque aquí no hay esa actividad y un poco agricultura en términos de la sustitución de uso del suelo y entonces lo revisamos todo esto en diferentes periodos tiene su metodología es decir aquí yo ya estoy transitando hacia otras disciplinas entonces lo urbano me hubiera dicho solamente dibuja el plano y a partir de ahí determina si hay un área ocupada o no pero acá pues tuvimos que hacer una estimación de cómo se estaba dando por ejemplo la emisión de gases de efecto invernadero a partir de los vehículos entonces tiene su lógica cuánto emite de contaminante el vehículo de acuerdo a la generación del combustible que se utiliza en esta zona todo esto tiene digamos una explicación la emisión por vehículo y el volumen contaminante para ello pues nos pusimos a contar todos los coches una vida de otra entonces salimos y contamos cuántos entraban por abajo cuántos por arriba y a partir de ahí dijimos cuántos ahora inferir cuántos llegan a qué tipo de unidad y entonces revisamos los estacionamientos contamos todos los vehículos hicimos una estimación de cuánto es el traslado por lo menos de la entrada de la universidad hacia su unidad en la entrada a la hora de entrada en la salida para a partir de ahí hacer las estimaciones de cuál es la emisión contaminante a partir de los vehículos la segunda fue la generación de electricidad acá de pronto echamos una revisión de todos los edificios bien interesante que llegamos ahora si oye necesito los planos de la universidad porque estoy haciendo el estudio y así como si fuera el secreto nacional seguridad nacional ni más tú no puedes ver esos planos siendo arquitectos ni siquiera entonces lo que hicimos fue evidentemente buscar a alguien de adentro para que no lo prestara y entonces nos lo robamos pero un poco a partir de esto que hicimos revisamos todos los edificios en función de cuántas luminarias existen cuántas conexiones cuántos equipos tienen cuántas horas están perdidas al año etcétera para a partir de ahí inferir cuál es el consumo de combustible y cuál es la emisión de gas de efecto invernadero a partir de eso entonces revisamos posteriormente vimos la parte de cambio sobre el suelo que es una tasa media de crecimiento particularmente diciendo cuánto se expandió de superficie construida y qué sustituyó en términos de uso del suelo entonces un poco acá hay dos condiciones la del 2004 tenemos una 90 hay tantos que obviamente hay menos edificios y aquí un poco subrayado en un color diferente los edificios nuevos hasta 2014 lo que significa pues que hemos este sustituido importante tuvimos que tomar una foto digital hacer fotointerpretación estimar las áreas entonces aquí junto a interpretar significa que lo pongo en argis y empiezo a dibujar esto hasta que estimo el área esta parte es una técnica que se utiliza en urbano pero también en geografía etcétera que me permite identificar qué área tiene qué luego las especies y abundances y esto yo pongo un ejemplo estos son todos los árboles yo no sé qué pasa con los árboles que ese es un tema que vamos a resolver ya con el aborto de ecología pero tenemos contados todos los árboles de la universidad entonces ¿cómo los contamos? pues se fue un yo decía nuestro equipo se fue y dibujó árbol por árbol caminando toda la universidad ¿sale? y ya que dibujamos todos los árboles primero los fotointerpretamos y luego los validamos en campo de forma que en donde decíamos que había uno era porque ayer ya lo habíamos validado con georreferencia y todo el rollo yo sé cuántos árboles hay pero no sé qué tipo de especies hay entonces alguna vez nos tocó hacer una manifestación de impacto para biotecnología de la UNA y entonces esto es un ejemplo de lo que tendríamos que hacer en la universidad ya lo estamos haciendo ¿no? pero acá un poco clasificar la parte de verde oscuro son nativas la parte de verde claro son introducidas y entonces o exóticas y entonces resulta que acá pues es muy fácil encontrar la relación de que el arquitecto dijo ay pues ficus al lado de mi árbol ¿no? entonces pongo edificio pongo ficus pongo edificio pongo ficus pongo edificio pongo ficus ¿no? demostrando un poco la ignorancia de interdisciplina y el poder la sensibilidad de tener que trabajar con otras disciplinas pues lo más sencillo era quitar el pino y entonces poner un ficus ¿no? entonces toda esta zona la pueden ver llena de ficus acá es biotecnología este crin y genómica ¿no? entonces acá encontramos solamente en 10 hectáreas esta lista nos ayudaron aquí este del laboratorio de ecología ¿no? identificaron todo y generaron una estrategia para analizar en qué condiciones se encontraba el disturbio ¿no? de la diversidad y a mí me parece que deberíamos este ahora por ejemplo construyeron el este de psicología ¿cuál es? que está en la entrada de allá abajo el Cipsi y pusieron palmeras en la entrada neta o sea aquí hay un montón de biólogos ¿no? yo ya hubiera ido no sé o sea pusieron sí claro no preguntaron pero entonces hay que irles a decir oiga mi cabrón no ponga palmeras ¿no? palmeras ¿no? estamos en qué 1800, 1900 metros sobre el nivel del mar más o menos y entonces y otra cosa ponen las lámparas es el único estacionamiento en donde por lo menos si te roban te ven ¿quién te robó? porque se está iluminado bien padre cuando sale uno a ver del SIVA acá sales así ¿o no? y sale uno del gimnasio auditorio perdón enfrente del 19 y sales así yendo a ver de dónde ¿no? sí, sí de todos los pinches edificios uno no puede salir tienes que tener ojos en la nuca entonces y allá es el único lugar en donde no hay actividad hay palmeras y este también padre ¿no? yo quiero ir a estacionar el coche ahí pero no me han dado chance ¿no? para que cuando salga pues voy para allá sin broncas llevo mi coche y me acuerdo nadie me va a saltar o me va a saltar las tripas agarradas de toda la universidad para poder hacer un programa en realidad de manejo del territorio y esto tuvo que ser interdisciplinario no por lo menos desde el urbano o desde el urbano arquitectónico no hubiéramos podido hacer ¿no? bueno el segundo sobre fluentes urbanos yo aquí a lo mejor empezaría por esto un poco estas son la cantidad de muertes vinculadas a diarrea ¿no? en cierto sector de la población pero que tiene que ver precisamente con la contaminación del agua y entonces nada más pueden subrayar Latinoamérica y Asia y esto que acá yo solamente quiero poner el punto sobre el dengue porque ahorita lo vamos a ver y sobre gastrointestinales principalmente ¿no? entonces ¿en dónde se desarrolla la? pues en Latinoamérica y en Asia nosotros somos uno de los países que tenemos broncas con estas enfermedades desde hace mucho tiempo y se proyecta se mantiene en el tiempo entonces ¿qué hicimos? acá le pedimos prestar el objeto de estudio a Cuernavaca y entonces a partir de ahí dijimos pues ¿cómo están las circunstancias? esta es la red de drenaje en blanco es la parte de la ciudad que tiene drenaje en gris la parte de la ciudad que no lo tiene ¿sale? entonces en realidad hay muchas en donde aquí están viviendo al subsuelto esto equivale más o menos 70% de la población de forma que el estudio se aproxima está muy cercano a la realidad ¿no? y entonces primero localizamos los puntos de descarga estos tienen diferentes colores porque tiene una relación con los sustos del suelo es decir hay lugares en donde hay alta densidad de población donde hay baja densidad de población y entonces cada uno de ellos tiene una clasificación pero todos son puntos de descarga así se aprecian las barrancas ¿no? ya se localizaron y entonces a partir de ahí dijimos bueno ¿cómo visitamos los puntos de descarga para hacer un análisis del asunto? pues se tiene una forma de la muestra con su desviación y con su nivel de error y entonces dijimos vamos a calcular cuánto emite de cuernabaca en términos de contaminación y entonces esta fue la muestra estadística ¿no? que el maestro Giovanni que está allá en esquina es el que se encargó de hacerla con su papá ¿no? entonces a él es el que hay que agradecerle esta chamba porque fue una una partida ¿no? entonces así había que localizar en dónde estaba el tren calcular el caudal con una circunstancia que el inter nos ayudó y bueno hay tal metodología nos proponían un chip que pones tu chip así desde 40 metros o desde un dron y ajá pero el chip costaba 15 25 mil pesos y solamente tomas una dos tres cuatro muestras y tienes que comparar otro entonces como soy excelente y ya no soy pobre dije no mejor lo hacemos así porque no quiero gastar tanto dinero no tuvimos dinero para eso es obvio ¿no? entonces nos fuimos a hacer esto y yo está acá así método volumen y esta es una de tantas fotos cada punto está fotografiado referenciado y con este video de lo que ya compartiremos por ahí material ¿no? y entonces bueno lo del caudal y dijimos ¿eso qué genera? porque ya dijimos que hay una correlación entre las enfermedades y la emisión de contaminantes y entonces en círculos es el nivel de incidencia estimado para enfermedades gastrointestinales de vectores particularmente generados por la contaminación de agua y entonces son centros de salud de la ciudad descargas y a partir de ahí vimos qué tipo de enfermedades prevalecieron entonces la discusión se da sobre dengue que ya mencioné y la discusión se da sobre gastrointestinales ¿no? y entonces un poco estas eran las imágenes que nos encontramos aéreas ¿no? y haz cariño sería padre que vieran el video de una o de otra aquí como se están moviendo es una cosa interesante ¿no? y acá esto cuando lo sacó yo estaba hirviendo hirviendo así nosotros a partir de ahí encontramos que la hipótesis principal que tuvimos que ir con el Instituto Nacional de Salud Pública entonces tampoco eso nos alcanzaba para hacerlo y entonces se estima que en la época de lluvias debe tener cuidado en el asunto de la reproducción del Mosco ¿no? pero resulta que cuando están en secas se mantienen latentes y si hay agua contaminada se decía que no permitía que se mantuviera pues ahora nosotros estamos encontrando que lo que sucedió fue que eso los mantuvo latentes estamos un poco golpeando la hipótesis de que solamente se da en este momento y entonces es importante atender el asunto no solamente por la contaminación sino por esta multiplicación de problemas que se están generando y entonces bueno hicimos una correlación con el asunto de las enfermedades y yo quisiera un poco cerrar estos dos ejemplos en términos de discusión uno cualquier trabajo que se precie de tener la seriedad de atención a problemas tan graves globales como los que aquí quedaron expuestos debe hacerse con otras disciplinas por supuesto con la gente si no es así la interdisciplina no opera la interdisciplina no tiene que ver con que yo admito que un geógrafo venga a mi equipo tiene que ser la humildad de aceptar que yo no sé lo que el flore ha gozado y a partir de ahí plantear cosas que vayan paralelas conjuntas empujando una idea de otra forma de otra forma segundo a mi me parece que esto es una construcción epistemológica del sur que es lo que nos dice el hemisferio norte pues estudien el Aedes y vemos como se reproduce y vemos que es vector para algunas enfermedades y ya pero cuando lo pones en términos hemisféricos o revisamos cómo se correlaciona con la salud de nuestra población o estudiar al mosco por sí solo no tiene sentido es una epistemología del sur es decir estudiarlo para resolver algo que nos está afectando y que además se proyecta nos afectar a un mediano plazo esto incluso se discute ya muchos de nuestros maestros muchos 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 están hablando de la descolonización ¿no? Enrique Duce ¿no? entonces hay que ponernos ahí sumarnos a esa discusión el segundo pues tiene que ver con un acompañamiento muchos de los puntos donde hay descargas muchos de los sitios donde se encuentran efectos por ejemplo de la parte de agua pues tiene que ver con gente que está viviendo ahí al lado los niños están jugando en el agua entonces tiene uno que estar con esa gente o de otra forma pues qué es lo que pasa ¿no? y bueno y la última son problemas comunes para el hemisferio sur estas crisis que ya dije al principio no son generadas necesariamente por nuestra forma de desarrollo sino por una forma de desarrollo que se nos impuso entonces nosotros deberíamos criticar esas circunstancias ¿asumimos eso que ya tiene como ejemplo en 300 años la extinción de especies desplazamiento de especies de las condiciones del cambio climático etcétera? o nos sentamos a ver cómo debería ser nuestro desarrollo a mí me parece que debería ser esta última nosotros discutir aquí qué queremos de desarrollo porque esto de que todos capitalistas y vivimos en capitalismo y hay que ser capitalistas pues sí con ese escenario de mediano plazo en donde hay cada vez más crisis en términos de salud más crisis en términos de falta de educación más crisis en términos de recursos más excelencia digo menos dinero para la investigación ¿no? entonces esto debería ser digamos el centro o el eje de la discusión aquí o nos vamos a quedar solamente viendo desde la ventana gracias muchísimas gracias al doctor Rafael Monroy por esta presentación muy interesante y pues bueno vaya a dar paso a las preguntas comentarios que tenga por parte de ustedes hola superinteresante la verdad a mí me sorprendió muchísimo ver esa coincidencia y me encanta que nos muestren en mapas además todas las problemáticas que se pueden dar desde el nivel mundial hasta lo local se me hace algo que también creo que es importante retomar en los estudios porque pues es algo que creo que también es fácil de leer para todos ¿no? en realidad sin ser un especialista y demás me sorprendió muchísimo ver este mapa que siempre tuve la curiosidad de a dónde se descargan todas las aguas residuales en Cuernavaca y ver justo esa coincidencia que existe con las barrancas me parece algo superimpactante ¿no? y pues me gustaría saber qué medidas porque uno escucha de pronto que las limpiezas de las barrancas que convocatoria para esto para hacer limpieza pero ¿dónde está la acción esencial de la problemática que existe en las barrancas? entonces a mí me gustaría saber a qué nivel se tiene esa conciencia de la toma de acción para el porque también he escuchado muchos estudios por ejemplo acá en el IBT que están buscando la forma de pues con bacterias de pues quitar toda esa o transformar todos esos residuos contaminantes que están en las aguas de las barrancas pero sí me gustaría saber como a qué nivel estamos aquí actualmente en Cuernavaca viendo algo así ¿no? de esa magnitud viendo hacia dónde se siguen yendo todas nuestras aguas residuales ¿no? Bueno aquí hay una parte importante en el juzgado federal cuarto hay interpuesta una denuncia contra la ciudad por no canalizar el agua residual entonces mandó el juez a clausurar las descargas y entonces están involucrados 11 municipios particularmente La Padra que es uno de los más contaminados ustedes lo saben y entonces hay 11 municipios involucrados en tal castigo y entonces se juntaron nos llamaron no sabemos todavía cómo encontraron este estudio etcétera y entonces de hecho el jueves vamos a ir a platicarle qué es lo que se debe hacer pero ¿qué es lo que están haciendo los municipios? Nada ¿sale? entonces llegó primero y están pidiendo 4 mil millones para resolver cuando nosotros lo resolveríamos con 200 toda la cuenca ¿no? pero porque sabemos que tendríamos que hacer medidas puntuales de atención entonces ¿qué quieren hacer? entonces viene la salida le ponen un tubo y lo conectan a otra salida y a otra salida y a otra salida nada más que en Cuernavaca como está así a ver conéctame algo que sea coherente en términos de un desnivel no se puede tiene que tener medidas puntuales particularizar la respuesta entonces dijeron vamos a poner un colector y eso cuesta tantos millones ni siquiera tienen la idea de cuánto cuesta solamente dicen necesitamos 4 mil millones y entonces cuando empezamos a discutirlo que así todos se quedaron asombrados de que sí podíamos saber con una precisión cuánto se emite 15 millones de metros cúbicos Cuernavaca nada más sabemos muy bien entonces esto cómo impacta porque toda la parte urbana va poniendo su fragmento y esto ya lo estamos encontrando con relaciones no sólo con la salud sino con la alimentación en el sur utilizado para regar cultivos la alimentación estamos encontrando una cantidad de líneas importantes pero ahí entonces no existe claridad de qué se tiene que hacer y lo quieren resolver con mucho dinero como si eso fuera simplemente poner un tubo entonces no es eso es revisar caso por caso identificarlos donde está qué hacer un análisis territorial que aquí mostramos y a partir de ahí decidir y entonces pues en teoría va caminando a que pudiéramos hacer el estudio de 11 municipios con esta misma metodología para poder generar una estrategia de cuenca de su cuenca lo cual ya nos dio a nosotros chance de pasar de lo científico en estas discusiones a la gestión entonces a ver cómo nos va a dar después pero un poco si me dices la misma gente en términos ya de lo local empezó a hacer sus propias plantas de tratamiento ellas solas y entonces eso es una acción local que hay que empujar hay que ir con ellos y decirles vamos a construir plantas o de otra forma esto no va a funcionar y plantas que solamente corresponden a su emisión contaminante no a lo de toda la ciudad y eso es menos costoso que ponerle ahí 44 mil millones enterrados que no van a servir porque no va a funcionar en términos de la geografía entonces es más o menos grande el cenario ¿no? gracias ¿Alguien más? Ajá Sí Hola a mí me tocó la experiencia de que viniera un arquitecto y me dijera quiero un árbol que está rápido que nunca tiene las hojas un montón de cosas me dijo y dije no, eso no existe de plástico a lo mejor pero a lo mejor eso es lo que hace la palma a lo mejor al final se dieron cuenta que la palma crece rápido no tira la sube no sé todo lo que me dijo esta persona entonces me parece muy interesante de tu plástico y todo lo que has dicho y esta necesidad que tenemos de hablar unos con otros pero también de que se sepa que las plantas de plástico aunque se vean bonitas y las palmas aunque a lo mejor cumplan con un montón de características que necesita un arquitecto no son las ideas después de haber otras una cosa que me llamó mucho la atención de lo que me dijo este arquitecto es que no quería que tiraran las hojas porque le dicen basura pero no es basura o sea iba a otro problema que las hojas secas no son basura entonces bueno empezando por ese esos conceptos que bien tú dices necesitamos esos diferentes lenguajes y bueno también hacia la diversión todo esto hacia la diversión si digamos que allá abajo no hay una área en donde tengamos por ejemplo ecología o interdisciplina o no estamos más bien tendiendo a este pequeños empresarios entonces eso significa que mientras me resulte menos costoso etcétera es más viable para mi proyecto pero resulta que no es su proyecto y no es su perspectiva es nuestro planeta ¿no? entonces no es un problema de él que no tiene residuos sino es un problema que ya vimos hemisférico y tiene que darse digamos esta aproximación obviamente allá pues estoy diciendo que hay que hacer un trabajo de incorporación de asignaturas en donde nos pueda dar clase algún especialista que nos diga cómo debemos tener criterios no tenemos que ser especialistas tenemos que tener criterios ¿no? porque es prácticamente la lógica del arquitecto llega y aquí yo necesito expandir el edificio para allá y lo primero que hacen es tirar ese árbol ¿y por qué no hago que el diseño pase en medio de los árboles o a ver que encaramos algo que no lo tiro ¿no? entonces la lógica es tirar el árbol pero porque esa es la forma de educación ahora entonces sí tiene que haber ahí un trabajo que ya es un poco nuestro frente de batalla meter materias lograr asignaturas ¿no? para poder tener en cuenta que hay criterios generales que tenemos que seguir integrando pero sí así funcionan los arquitectos así funcionan todos todos en qué preguntas y no, no, rápidos en residuos etcétera con una ignorancia pero absoluta ¿sí? en lo inmediato ¿qué podríamos hacer si estamos interesados por un lado? y por otro lado ¿en dónde más se han dividido estos resultados que acaban de entrar aquí? bueno este como nosotros somos peperistas ¿no? y estamos entre puntitis puntitis peperistas pues tenemos que meterle a las comunicaciones entonces están dos una en Springer y una en la OPS ¿no? la Organización Panamericana de Salud de esto lo cual nos abrió un poco la puerta con el ICI porque ya nos ven así como ¿cómo nos dicen? el proyecto lo podemos hacer llegas con los técnicos allá y es que eso es lo de niños el proyecto lo podemos hacer ¿no? pero cuando ya tiene eso eso de respaldo nos ayuda un poco a que creyeran entonces ya están publicados las dos los dos elementos ya están publicados incluso vamos a llevarlos ahora a la Convención Mundial de Medio Ambiente con Cedia que fue la que hizo la parte de cambio climático de la universidad que no me hace caso en esto porque estoy en el celular pero este ya tiene digamos divulgación ¿no? y ahora ¿qué hacer? pues indistintamente a mí me parece que desde la parte de los edificios apagar la luz este niñedades de ese tipo más incorporar el discurso al discurso la sensibilidad hacia el otro es muy difícil todavía acá yo me topo cuando vengo a estos escenarios en donde no se acepta ¿no? no se acepta no se acepta que es una posición hemisférica que es del hemisferio sur que tenemos que estar considerando nuestra epistemología no se acepta no se acepta hay un choque entonces eso trabajar aquí en la formación de estudiantes empezar proyectos hacer cosas centrales como estos que vivimos pero es lo que podemos hacer por supuesto si tendiéramos puentes y trabajáramos con la sociedad sería mucho mejor eso sería obvio entonces ahí a lo mejor hay que ir a Radio Guaén hay que escribir en español cosas para sí digamos que nosotros tenemos seminarios sí tenemos seminarios y metemos al asunto de divulgación porque solo porque estamos en el juego nos volvemos peperistas pero no se infía que no veamos esa otra parte entonces sí y bueno lo de la radio como es excelente pues entonces no dejan entrar estas posiciones críticas está así muy pero muy difícil por eso pero entonces o sea hay que explicarles si digamos que un poco el beneficio acá fue que ya estamos ya estamos en el punto con los once municipios allá no me acuerdo quiénes eran Xochitlpec 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 Temisco Mazatepec es de Xochitlpec Xochitlpec se está incorporando Xochitlpec entonces es toda la cuenca ahorita del Tiojatlaco principalmente entonces todos tienen el representante de aguas potables del municipio entonces eso ya por lo menos nos permitió acercarnos a donde está el problema y donde se puede hacer la gestión y sí pues acá hay que ir a poner pues es que es una pena ¿no? que estamos en un momento que somos los estudiantes y los adultos que estamos educando y no estamos así sí bueno sí ahora sí pues un poco con lo que comenta la compañera me parece que sí efectivamente es una pena pero también Rafa lo mencionó en varias ocasiones durante su charla no sabemos trabajar en equipo con diferentes disciplinas y eso nos hace muy vulnerables ¿no? y nos hace justamente vernos tan fragmentados que en cuestiones aquí con la universidad estos temas se han tratado de abordar desde hace tiempo pero somos además como también como de tribus ¿no? no solamente de disciplinas sino de tribus y si eres de una tribu que no cae bien a otras tribus entonces ya nos apoyan ¿no? ese es nuestro principal punto de vivir en esta universidad y creo que lo que hace falta es eso ponernos de acuerdo en estos temas que son cruciales y que además estamos viendo las consecuencias ya de trabajar juntos que se hace urgente quizás no en los en los no usar los instrumentos oficiales pero yo creo que sí se vería muy bien hacer un documento juntos ¿no? hacer un documento juntos con propuestas muy concretas manifestando nuestra opinión bien argumentada técnicamente y exponerla ¿no? y entonces ahora sí quizás eso sea como sentar las bases para poder trabajar de otra forma diferente ¿no? yo ayer lo mejor agrego que con todo respeto para mí en el gremio los investigadores no tenemos conciencia de clase entonces vemos con mucha distancia los problemas solo nos interesa el paper y los puntos entonces obviamente nos metieron en esa lógica pero ¿qué nos hicieron ahora en el RIPA? y esto lo dejo un poco para sacudir nos dijeron si hay dinero les pagamos nos pusieron una fórmula que lo que hace es en función del dinero que existe nos pagan y si no nos pagan no hay no hay obrero en el planeta nosotros somos obreros no hay obrero en el planeta que no se hubiera manifestado en contra de que me dicen si tengo te pago si no no te pago y el trabajo que yo ya presenté porque aquí todos todos están en chinga llenando este formatito que el PRODEP y que el SNI y que estímulos al desempeño y que tienes que tener cuatro y si no este cuatro punto uno no sirve y no no ya no alcanzaste la gestión interna oye pero soy igualador sí güey pero tú no hiciste gestión interna entonces ya no otro punto menos entonces nos están nos tienen maniatados y nadie de nosotros tuvo la gentileza la conciencia de ponernos de acuerdo para decir a ver por qué me vas a reducir el sueldo en términos teóricos desde la economía yo no tengo otra cosa que ofrecer mi mano de obra voy a bajar toda la teoría económica mi mano de obra en el mercado para que a partir de esa se me pague algo por lo que yo entonces yo estoy intercambiando fuerza por dinero así funciona y entonces yo ya de vengué un equipo unos tenis una computadora etcétera y me pagan por eso sé que están extrayendo una parte para capitalizar pero en nuestro caso nos están diciendo a pesar de que hayas hecho tu trabajo no te voy a pagar y eso que significa que en última instancia nos están reduciendo nuestro ingreso a pesar de que hayamos hecho el trabajo previamente eso nadie nadie está diciendo nada nos dejamos que nos hicieran eso porque no tenemos conciencia de clase perdón pero así funciona no estamos viendo que somos obreros no yo soy de otra clase mi madre somos obreros ok acá investigadores cuánto tiempo no se pasan y ahorita se van a salir a las 12 de la noche porque tienen que mandar el artículo y preparar la clase y calificar y ahorita que están en evaluaciones o sea todo el mundo se está volviendo loco con eso entonces ahí a mí parece que debemos generar una circunstancia de acercamiento para poder discutirlo en términos conjuntos sin embargo yo la última la última y nos vamos bueno pague vamos siempre he planteado la necesidad de ser optimistas se abren posibilidades y no es que al interior se cierran con la política del rector Urquiza no ha leído la transformación del país él sigue hablando de excelencia cuando se le dice a nivel nacional primero los pobres y el señor dice primero los industriales hacia el interior no tenemos la capacidad de por lo menos decirle señor rector lea el periódico vea la mañanera entérese y entonces eso nos afecta tanto que a partir de dos meses dijo algo que ya nos habían dicho hace un año que no nos van a pagar pero cuando reunimos datos para este tipo de trabajos con problemas concretos si hay rutas si hay rutas y ahora hay una ruta justo ahorita están discutiendo esa ruta en los pinos con Toledo que uno que no conoce Toledo como un belicoso revolucionario y claridoso como le decimos a sus amigos no va a poder encontrar esa ruta ahí está pero también la coordinadora de Conacyt sabe para dónde ir y cuando pone las rutas aquí siguen empeñados directores funcionarios en ir a la excelencia sin salario sin salones y vamos a la excelencia si no hacemos conciencia ya no quiero de clase porque si no la hemos hecho en los últimos 400 años menos ahorita digo pues yo tengo 400 entonces si hay rutas que se pueden amarrar a través de queramos o no del nuevo proyecto de nación está muy clara la participación de los científicos ahí y justo ahora esto encaja perfectamente afortunadamente solo les pongo un ejemplo de la coincidencia sembrando vida un proyecto nacional que está dando 80 mil empleos y va a plantar no sé cuántos miles de árboles podemos estar de acuerdo o no en las especies pero están bien planeados ¿cómo se generó ese proyecto? a través de los agroecólogos los que hemos estado jodiendo toda la vida con el respeto a la diversidad biocultural entonces si hay rutas y estos trabajos estos intentos de la inter y de la transdisciplina habría que ponderarlos habría que pues reproducirlos en la medida en que podamos pero si hay posibilidades si ahorita no aprovechamos esta oportunidad cuando regrese el PRI o el PAN nos van a tener peor de como nos tienen la vida el no pago es el resultado de lo que dejaron los panistas y los perredistas en el último periodo aquí eso es una realidad los dejaron hundidos y lo peor es que no hay una respuesta como dice Rafael no hay una respuesta de los académicos ¿cómo pedimos que los alumnos respondan si no les ponemos la muestra? ¿no? ¿cómo queremos que los papás de los alumnos respondan de 42 mil? ¿cuántos alumnos somos? 43 mil imagínense 43 mil padres marchando en defensa de la educación de sus hijos por supuesto compañeros de rociclo que se salgan de la botanera para que vayan a la marcha ¿no? entonces que dejen el celular para que vayan a la marcha que dejen los procesos de idiotización para ir a la marcha si se puede y para eso son estos foros yo cuando veía que se planteaba y como que se llegaba a un embudo dije no no pensaba hablar pero sí hay que animar sí se puede tenemos un proyecto de país tenemos tenemos que hacer un proyecto de universidad que encaje en el proyecto de país y si este señor no puede eso tiene que ir ¿o cuánto vamos a esperar que nos siga engañando con que está haciendo gestión? la cosa no está para que nos siga diciendo la gestión va por buen camino pero los próximos dos meses ya se acaba adelante eso nos ha dicho el último año y él llegó aquí diciendo que el próximo mes iba a resolver todo acuérdense y eso tiene que ver con nuestro trabajo cotidiano porque eso pues no se hace con las uñas ¿sale? entonces si hay creo que la interdisciplina es un camino subámonos al cabalguemos en la interdisciplina gracias pues muchísimas gracias este un proceso de reflexión en muchos sentidos ¿no? en este proceso de cómo hacer ciencia desde otros enfoques y ya considerando esta interdisciplinaridad formas de hacer academia este estas esta reflexión de la problemática del medio ambiente y pues bueno esta reflexión sobre qué estamos haciendo como como universidad este muchísimas gracias doctor Rafael Monroy un trabajo muy 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 interesante y pues bueno me queda no me queda más que entregarle su constancia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario otorgan el presente reconocimiento al doctor Rafael Monroy Ortiz por su participación con la conferencia Estrategias Interdisciplinares para el Estudio de Contingencias Urbanas el caso de la huella de carbono y los circulantes urbanos muchísimas gracias doctor